Ya, estamos de regreso en Iquique el Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. En esta ocasión, bueno, comenzamos ya lo que es vacaciones de invierno, sin embargo, en nuestra región, que también se extiende como feriado para el resto del país, hay una fiesta bastante importante que es la Tirana, una fiesta que justamente toca el mundo religioso y lo mezcla con el mundo indígena. Para hablar de una parte de lo que es el mundo indígena de nuestro país, lo que es la educación en este sector, estamos con el Ceremi de Educación de Tarapacado, Nathan Olivos. ¿Cómo estás, Ceremi? ¿Cómo estás, Karim? ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, un gusto siempre estar acá. El Ceremi siempre así con un ánimo bien fresco, uno bien estresado y el Ceremi está fantástico. Siempre con energía, y eso ya ando refriado. Siempre con energía, así lo noto. Ceremi, cuénteme, estamos acá con esto que se llama Consulta Indígena en la Educación 2018. Explíqueme un poquito de qué se trata. Sí, a ver, bueno, el gobierno de Chile, atrás del Ministerio de Educación, lo que está buscando es poder invitar a todas las organizaciones, asociaciones, comunidades, personas relacionadas con los pueblos indígenas para poder participar de una consulta indígena que tiene como objetivo principal la implementación de las bases curriculares de primero a sexto básico es la asignatura de lengua y cultura de pueblos originarios. A ver, justamente, Ceremi, quisiera que me explicara un poco eso. Yo tengo entendido que de alguna manera sí se enseña lenguas originarias. No sé si Aymara, Quechua, ¿cuál es? Sí, acá, bueno, depende de la región, pero acá Aymara. Ya, perfecto. ¿Cuál sería la diferencia entre enseñar esta lengua y lo que usted dice para hacer esta consulta? Claro, la diferencia está en que al poder sentar, digamos, las bases curriculares, de alguna manera se ordena todo lo que son los contenidos en estos seis años. Hoy día, de alguna manera, lo que se buscaba era solamente enseñar la lengua, ¿cierto?, de los pueblos indígenas. Y al sentar las bases curriculares, en realidad, primero, se van a condensar los contenidos, van a tener un orden cronológico y, de alguna manera, también se van a contemplar, a lo mejor, aspectos principalmente de la cultura, que hoy día no estaban considerados, porque hoy día estaban más enfocados solo en la lengua. Entonces, de alguna manera, pasar a lo que es lengua y cultura de los pueblos indígenas, se amplía mucho más el espectro y, obviamente, va a ser una asignatura que, de alguna manera, va a integrar mayores aspectos de nuestros pueblos indígenas. Oiga, y esta creación de planes y proyectos y programas, se dice, ¿no?, también ordenaría, de alguna forma, curricularmente, cómo vamos enseñando, cómo vamos entregando ese conocimiento. Exactamente. O sea, esa es la idea, poder hacer una cronología, digamos, desde primero hasta sexto básico, que tenga un orden y que, de alguna manera, no quede... porque hoy día, como está enfocado solamente en la lengua, varía, de acuerdo al profesor, por ejemplo, a la metodología, lo que se enseña. La idea es poder homogenizar un poquito y poder que nada se escape, digamos, que todo que establece. ¿Cómo es la recepción de los estudiantes de este tipo de materias? O sea, por ejemplo, que a mí me enseñen a hablar a Inmara, ¿lo aceptan tan bien como cuando a uno le enseñan a hablar inglés? Yo creo que por eso. O hay mucha gente que dice, oye, ¿pero para qué? Bueno, siempre, al inicio, cuando se inició, digamos, lo que era la asignatura, obviamente era el tema, o sea, ¿para qué la lengua solamente? Yo creo que ahora, con esto también, de poder ampliar y de que sea lengua y cultura de los pueblos indígenas, de alguna manera, también lo hace mucho más interesante para todos los alumnos, porque, de alguna manera, no solamente aprender la lengua, sino que también es conocer la cultura de nuestros pueblos indígenas. Y nosotros que vivimos en una región donde tenemos una alta influencia, tenemos una alta participación, tenemos una población bastante activa y bastante importante, obviamente, el poder entregar no solamente el aspecto de la lengua, sino que rescatar también todo el aspecto cultural, sin duda que va a ser mucho más interesante para todos los alumnos que puedan acceder a esto. A ver, alcanceme eso, por favor, Seremi, vamos contándole a la gente. Primero, ¿por qué la consulta indígena? ¿Por qué no llega el gobierno y dice, mira, vamos a enseñarlo de esta manera y este va a ser el plan y proyecto? ¿Qué tienen que consultarle a los indígenas respecto a esto? Bueno, muy buena pregunta. Obviamente, ellos son quienes conocen cuáles son los aspectos a poder desarrollar dentro de estas bases curriculares. Sin duda que es una consulta participativa. La idea, lo que queremos nosotros es, y por eso la invitación a las organizaciones, asociaciones, a todas las personas relacionadas con el ámbito educacional. Sin duda que esto va a ser un tremendo aporte porque desde ello nos van a poder entregar cuáles son realmente los aspectos que ellos consideran que sí tienen que estar dentro de lo que se tiene que enseñar en la zona. Absolutamente, tienen que estar considerados. Y para eso, de hecho, pueden participar, por ejemplo, educadoras y educadores tradicionales, representantes de las comunidades, también formadores y formadoras de profesores de Educación Intercultural Biringa, sabios y sabias también de las distintas comunidades, autoridades de las comunidades. O sea, la idea es que tengamos un amplio espectro para que, de alguna manera, no se nos quede nada afuera de estas bases curriculares. ¿Cuántas horas a la semana va a ser de este tipo de educación? Bueno, hoy día son cuatro horas semanales que se entrega. Ah, bien. Sí, es una carga importante. ¿Y va a ser opcional o no? No, no, porque como si yo soy humanista, si yo soy biólogo. No, esto queda, a ver, ¿en qué sentido es obligatorio? Es obligatorio para todos aquellos colegios que tengan un 20% o superior, digamos, de personas que se declaren que son descendientes o que son parte de las comunidades indígenas. ¿Y qué porcentaje de colegios tenemos con ese tipo de declaración? Hoy día tenemos acá en la región más o menos un 50% aproximadamente. Y, bueno, depende del sector. O sea, porque, por ejemplo, en el Tamarugal, por eso digo, en la gran mayoría. O sea, estamos hablando de un 50% o algo más. Y acá, en Iquique, Altospicio, digamos, en la provincia de Iquique, tenemos menor cantidad, pero son colegios importantes. Porque, fíjate que, por ejemplo, hay colegios grandes y que tienen esta asignatura. ¿Cuánto es importante? Es número. Es número. O sea, yo fui director, por ejemplo, del Colegio San Antonio Matilla. Y en el Colegio San Antonio Matilla es un colegio que tiene 2.200 alumnos. Y ellos tienen la lengua, la asignatura de lengua indígena. Entonces, si te fijas, es un universo bastante amplio, por ejemplo, en el cual se aborda. ¿Y cómo cree usted que va a ser la búsqueda de los docentes? ¿Un poco compleja o hay docentes suficientes? Hoy día la universidad... Se va a llorar de plata. Sí, la universidad tiene la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, que contempla, digamos, los profesores para poder dictar y que están específicamente preparados para dictar esta asignatura. Ok. Seremi, cuénteme un poco respecto a lo que es el sistema ahora de postulación. Ya cambiando un poco de tema en pos de que no tenemos tanto tiempo acá en la televisión. Cuénteme cómo va a ser el sistema de postulación para los colegios del próximo año, el 2019. Sí, bueno, a ver, nosotros acá en Tarapacá, el año 2018, ingresamos al sistema de admisión escolar. Ya. Ingresamos en algunos, digamos, en algunos niveles, el año 2017. Ingresamos en algunos niveles postulando con este sistema. Exacto. O sea, kinder, primero básico, séptimo, primero medio, fueron los niveles donde se comenzó a, digamos, a trabajar con el sistema de admisión. Este año ingresamos con todos los niveles, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que todas aquellas personas, porque esto es importante también, porque existe mucha inquietud, de repente existe mucha duda con respecto a si entran todos los niveles. O sea, si yo estoy en un colegio, por ejemplo, en quinto básico y mi hijo pasa sexto, ¿lo tengo que postular? No. O sea, esto exclusivamente es para las personas que, por ejemplo, vayan a ingresar por primera vez al sistema educativo. Pero, supongamos, llega alguien, por ejemplo, de otra región del país y necesita que inscribiera a su hijo, por ejemplo, en secto básico, bueno, lo tendrá que hacer a través también del sistema de admisión escolar. Por ejemplo, alguien quiere cambiar de establecimiento a su hijo, también tendrá que hacerlo a través de la postulación del sistema de admisión escolar, ¿ya? Este es un sistema online. ¿Qué es lo que busca este sistema, principalmente? Que era una de las grandes problemáticas que había también, primero, evitar la discriminación por ninguna situación, digamos, ya sea académica, familiar, en fin. Y, por otro lado, también lo que busca es evitar las filas, que lo veíamos tradicionalmente en colegios emblemáticos que tenían filas eternas, donde, de repente, incluso días antes, los papás ya estaban instalados para poder conseguir una matrícula. Entonces, el sistema online, digamos, este sistema que es online, en línea, permite poder hacerlo incluso desde el hogar, poder hacerlo desde los puntos de admisión, que están también establecidos en los distintos establecimientos. Ya. Entonces, de alguna manera, lo que se busca también es evitar esto. Entonces, ¿a quiénes va dirigido? Principalmente. Personas que deseen ingresar por primera vez a un colegio municipal o particular subvencionado. Eso es importante. Si quiere, en un colegio particular... Pero, por primera vez, como me lo dijo recién, si me cambio de región... O, por ejemplo, una persona extranjera que viene llegando al país... O si voy a kinder... Tengo que también hacerlo. ¿Y si me quiero cambiar de colegio? También tengo que hacerlo. Hoy día, en cualquiera de los niveles. Sí, pero si me quiero cambiar, ¿el sistema me puede derivar un colegio que era menos adecuado? Ya. Lo que pasa es que ahí es súper importante. El sistema... O el sistema me va preguntando mis opciones, mis primeras preferencias. Eso es muy importante. Mira, esto tiene varias formas. Lo primero, hay un sitio web, que incluso ya lo pueden visitar hoy día las personas en su casa... ¿Cómo se llama? Que es sistemaadmisionescolar.cl. Ya. Ya. www.sistemaadmisionescolar.cl. Ya. Entonces, ingresan ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, las fechas de postulación comienzan recién en agosto, ¿ya? Empiezan el 30 de agosto acá en la región de Tarapacá. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Después del 30 de agosto, la persona ingresa. Lo primero que tiene que hacer es registrarse, ¿ya? Es muy fácil porque está en la guía ahí de cómo va a preguntar los datos, digamos, nombre, ruta, en fin. Ya. Hay que primero registrarse como apoderado. Por eso es importante que los apoderados manejen esta información. Luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay un buscador de colegios dentro de la misma plataforma. Y me va diciendo qué preferencias tengo en primer lugar. Yo primero puedo conocer todos los proyectos educativos porque ahí están los proyectos de cada uno de los colegios. Entonces, yo puedo buscar, por ejemplo, ¿qué sé yo? Un colegio X, voy, me va a arrojar, hay una ficha de información del colegio. Ya, perfecto. Yo me puedo informar de cada uno de los colegios y puedo ver cuáles se acomodan más a lo que yo estoy buscando como apoderado. Ya. Una vez realizado esa búsqueda, yo comienzo a realizar la elección de los colegios que a mí me gustan. Ya. ¿Ya? Y los puedo ordenar de manera prioritaria. O sea, yo puedo decir... Pero después el sistema finalmente es el que me indica. Y el sistema es el que hace la distribución. Seremi, ya casi, casi me tengo que ir. Sí. ¿Cuándo debería comenzar esto? ¿Cuándo los estudiantes? El 30 de agosto comienza el periodo de postulación acá en Tarapaca. Así que invitar a todas las personas que a contar del 30 de agosto ya comiencen, digamos, con el proceso. Bueno, luego el 19 de noviembre se publican los resultados de la admisión escolar. Y entre el 19 y el 23 los apoderados conocen los resultados de noviembre. Ya. Los apoderados conocen los resultados y ahí tienen la opción. Les dice, por ejemplo, le dice, usted quedó en su primera opción. Ya. Le dice, aceptar o rechazar. Ya. Si el apoderado acepta, lo que tiene que hacer luego el apoderado va con los documentos, va al colegio donde quedó seleccionado, lleva los documentos y realiza solamente la inscripción. Ok, Seremi, la última pregunta antes de terminar la entrevista. ¿Cómo va el tema de la gratuidad? ¿Vamos a continuar creciendo en eso? ¿Vamos a quedarnos en donde estamos? Sí, hoy día hay una propuesta de ley con respecto al aumento de la gratuidad en lo que es la educación técnico-profesional, que es uno de los ejes fundamentales del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ha puesto el foco fuerte en lo que es la educación técnico-profesional y la idea es poder aumentar en lo que son los centros de formación técnica e institutos profesionales, llegar hasta un 70%. ¿De gratuidad? De gratuidad en los centros de formación técnica e institutos profesionales. ¿La parte profesional va a aumentar? ¿En las universidades? No, eso se mantiene y esto tiene una razón bien importante. Primero, está comprobado que de alguna manera también los centros de formación técnica, los institutos profesionales abarcan un grupo, digamos, de estudiantes que muchas veces son los primeros profesionales también de la casa, de la familia, por lo tanto también es importante llegar a eso. Y por otro lado también es compensar un poco que hoy día la gratuidad al estar igualada entre lo que es los centros de formación técnica e institutos profesionales y las universidades está igualado en porcentaje de ingresos, ¿cierto? Pero no en la cantidad de inversión que se hace en cada uno. Hoy día de cada, por ejemplo, 10 pesos que se invierten en educación superior en gratuidad, 8 pesos van a la educación universitaria y solo 2 pesos a lo que es centro de formaciones técnicas e institutos profesionales. Entonces con esto la idea es poder comentar. ¿Cuánto comienza el centro de formación técnica acá de Tarapacá? El centro de formación técnica está contemplado que comience el centro de formación técnica estatal. Sí, sí, claro, claro. Bueno, el 2019 se comenzaría con la construcción. Debería estar operativo ya, digamos, como estructura propiamente tal, o sea, como edificio, el 2020. O sea, pero las clases... Pero las clases comienzan ahora el segundo semestre, ¿ya? De este 2018 y se van a utilizar salas de otras instituciones. Exacto. Están, digamos, en el proceso de instalación en alto auspicio porque ahí es donde se va a instalar el centro de formación técnica y hoy día están trabajando en eso y ya están contemplados cuáles van a ser los cursos que se van a desarrollar. Para este segundo semestre están contemplados principalmente cursos de capacitación y enfocados principalmente hacia profesionales, principalmente en el área de educación, ¿ya? Profesores en el área de matemática, en el área de ciencia, le dé... No para jóvenes que recién querían comenzar. Aún no. Ya, para el próximo año se está contemplando ya la oferta académica que se hizo un estudio regional para ver cuáles eran las mayores necesidades. Se trabajó con distintas entidades, con distintas, digamos, empresas también para ver cuáles eran las reales necesidades y se llegó también a una serie de carreras técnicas que deberían, obviamente, porque la idea del CFT estatal es poder aportar al desarrollo de la región y a las necesidades que tenemos regionalmente. Ya, Seremi. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Karim, muchas gracias a ti. Como siempre, este espacio para poder informar, obviamente, a todas las personas. Gracias, Seremi, por estar acá. Vamos a un corte y volvemos de inmediato con más. Así que el día no se vaya. Consulta Indígena en Educación 2018. ¿Qué quiere que se aprenda de su lengua y cultura indígena en las escuelas? Le invitamos a ser parte de esta consulta indígena para que dialoguemos sobre los contenidos culturales y lingüísticos que tendrá la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios de primero a sexto año básico. Su participación es importante. Más información en consultaindígena.edu.cl Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios de primero a sexto año básico. Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios de primero a sexto año básico. Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios de primero a sexto año básico.